Más que contar la experiencia, vengo a agradecer. Cuando pensaba en lo que iba a contar hoy acá, a la mañana, pensé en lo que significa un proyecto, en primer lugar. Todo proyecto que nace necesita la ilusión de llevarlo adelante. Buscar algo que no se parezca a lo que ya existe, que tenga un toque personal e irrepetible. Centrarnos mucho en quién queremos ser en el proyecto. No escuchar las voces que hablan y repiten que es imposible. Me refiero tanto a la voz interna, tal vez la más dura y difícil de combatir, como la voz familiar o la de los terceros. Las personas que nos rodean, al ver que algo es nuevo, que nunca se ha hecho, tendrán algunos temores y escepticismo. Seguramente, quienes hace 25 años construyeron esta institución, Codisco, saben de lo que hablo. Y los recuerdos que pasan por la memoria en este momento, los remitirán a los comienzos de la institución. Cuando los caminos de la escuela Nicacio Oroño, número 205, se cruzan con Codisco, algunas de las cuestiones mencionadas más arriba surgen otra vez, haciéndonos una serie de preguntas. ¿Será posible establecer un puente que una el hacer de ambas instituciones? ¿De qué manera se podrá integrar a un operador en el cotidiano escolar? Estas y muchos otros pensamientos nos desafiaron a hacer fuera del espacio conocido. Este hacer también nos interpeló en un aprendizaje personal y de conjunto. Habiendo dado los primeros pasos para lograr la conexión de ambas instituciones y con el sueño concretado, hoy podemos decir que este lazo que nos une nos permitió abrirnos a una forma de aprendizaje inesperada, a un intercambio de experiencias teñidas por el afecto mutuo entre operadores y comunidad educativa. Este proceso ha producido momentos de alegría y nos ha mostrado cada día la sabiduría que viene del alma y que está en la experiencia del vivir. Aprender con otros, sin mirar las diferencias, transforma la vida de la escuela, da oportunidades para crecer, para reinterpretar nuestras relaciones. Vivir desde allí permite que todo se vuelva una posibilidad de recrearnos, de desafiar posturas, entender el sentido de estar vivos y estar al servicio del mundo. Por ello, en esta fecha tan importante, la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 205 quiere realizar un reconocimiento del camino transitado, celebrar los espacios construidos y desear que continuemos caminando juntos, agradeciendo la posibilidad que nos brindan de ampliar el mundo escolar.